hola qué tal cómo están mi nombre es Antonio Moreno y soy entrenador de patinaje me encanta todo este tema del patinaje del entrenamiento de la nutrición de mejorar de rendir de etcétera etcétera usted en este canal puede encontrar mucha información de el patinaje del entrenamiento de la nutrición lo invito aquí por favor vaya reviso por aquí leo una lista de reproducción donde hay muchos vídeos de tips de patinaje y de cómo hacer en patinaje para que usted vaya y disfrute en realidad sus patines mire otro tipo de frenado que usted puede utilizar es el freno en T ese freno es muy bueno muy efectivo es muy sencillo de hacer es incluso más el más básico que existe sin embargo a mí no me gusta porque gastamos las ruedas y yo entiéndame por favor yo me muevo en el mundo deportivo de competición en el mundo en el que entrenamos 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 y volvemos a entrenar y entrenar entrenar entonces que buscamos pues que las ruedas tengan la mayor duración posible entonces quitarle el agarre a una rueda por estar frenando de esta forma pues me parece no tiene sentido por eso nunca le recomiendo por eso a nadie le enseño a frenar así de mis alumnos de patinaje de velocidad a los adultos y les enseño entonces este freno es el freno en T usted lo que va a hacer es que viene patinando y coloca atrás el patín en la dirección contraria y ahí ya frenando con las cuatro ruedas disminuye la velocidad y puede frenar que tiene que hacer para aprender a frenar muy bien entonces si usted quiere aprender a hacer ese freno lo que tiene que hacer es en el lugar estático colocar el peso sobre la pierna de adelante trata de hacer equilibrio mire que esta pierna queda libre y lo que va a hacer es colocar el pie aquí atrás y en esta posición haga esto cierra abre cierra abre cierra si quiere agarrar con un solo pie si quiere con los dos pues intentarlo con los dos apoya el peso sobre esta pierna igual y frena están acá parte de aquí usted ya sabe patinar se tiene un poquito más de equilibrio apoya el peso manda la pierna para atrás y trata de recoger listo esto no lo voy a hacer patinando esto es para que entienda el concepto que va a sentir cuando va haciéndolo en patina ya pasamos al movimiento entonces cuando ya voy patinando lo que voy a hacer es exactamente lo mismo paso mi peso sobre la pierna que va a quedar adelante dejo la pierna del freno suelta la acomodo y voy frenando ok voy a mostrarles un par de frenos haciendo la explicación con la cámara aquí voy paso el peso adelante dejo la pierna atrás libre la de atrás va frenando usted puede cambiarle la intensidad al freno pueden hacerle mucha fuerza al freno y va a frenar muy duro muy rápido o puede dejar la ruedita suave y va frenando con el tiempo eso ya depende de la forma en que usted necesita frenar tiene que tener bastante tiempo si un accidente está ahí encima bueno etcétera etcétera lo ideal es que usted vaya practicando y vaya afinando esta forma de frenar nuevamente como le he hecho en algunos otros vídeos yo no comparto esta forma de freno porque vas a gastar las ruedas y porque no me parece tan necesario y como le digo yo en mis entrenamientos no requiero frenar la persona que necesita frenar pues va bajando la velocidad hasta que ya puede maniobrar los patines y los control entonces usted practique lo usted o trata de organizarlo como se sienta mejor si usted patina por la calle es un freno muy útil es un freno muy rápido el que usted puede utilizar y ya lo más importante es que no pierda el balance cuando usted intenta frenar y de pronto no lo ha manejado todavía va muy rápido y hace esto entonces puede que el cuerpo le haga así entonces pendiente tienen que practicarlo igual si está este pie adelante y usted frena con este como esto queda abierta la cadera que abierta su cuerpo que va a hacer esto y usted no tiene la suficientemente por la suficiente fuerza o el control sobre esa pierna apagate va para el piso ok esa es la forma de frenar en forma de t